¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! En el día de hoy nos encontramos en los mejores memes random. Otra vez estamos de vuelta con los memes. Así es, unos memes que nos sacarán unas buenas risas. Así que bueno, ¡vamos al vídeo! ¿Por qué son tan pasados de lanza? Pobre tío. ¿Es que no es un Carrillo? Bueno, un Fórmula 1, ¡ojo! Ahí está, el licenciado Carrillo. ¿Es sano, pero no? Bueno, si es basaste... Un poquito más de respeto, ¿no? ¿Machito? ¡Te denunciaré! Vegetta, ¿qué le pasa? ¡Pelota gigante inflable! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, pero está gigante! ¡Voma acá! Llevamos esta pelota a la playa y después de cerca de dos horas para inflarla, le empujamos durante unos diez minutos llenos de alegría, cuando de repente... ¿Se la llevó a la playa? ¡No, los niños! Los niños gritaron aterrorizados ante el monstruo. Está gigantísimo esa... Esa... ¡No! Los hombres adultos fueron derribados, tratando de salvar a sus familias. Cuando más rápido lo perseguíamos, más rápido rotaba. Era como si se estuviera burlando de nosotros. Eventualmente tuvimos que dejar de correr tras él, porque su camino de lesiones y destrucción nos costaba una fortuna en costos legales. Se dice que todavía se le puede ver acechando a familias inocentes. En la península de Florida, le perdieron la vista en Carolina del Sur. Así que hay cosas buenas que decir sobre su durabilidad. Bueno, al menos dura. Al menos dura. Eso... Eso está bien. Imaginen desde Carolina hasta Florida. Dijo que la verdad no es la verdad en sí. Podemos encontrar tanto pequeñas verdades como grandes las que te comes. ¡La CONC- ¿Cómo? Troleadas. Puedo estar leyendo comentarios random. No jodes, se le va a olvidar al... A la semana. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y tú, ni una rosa le puedes dar a tu pareja. ¡No, no! ¡Qué desgraciado! De hecho, ni tengo pareja, así que... Está peor. ¡Yo soy tu bandolero! ¡Oh! ¡Insectoproducciones! Vegetta, ¿qué le pasa el dedo? Mi mamá, ya no te tatúes, pendejadas. Yo, con mi nuevo tatuaje... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Qué legancia! ¡Qué legancia! ¡Qué legancia! ¡Qué legancia! ¡Qué legancia! Sí, sí, la mamá está que se la... ¡Qué legancia! ¡Qué legancia! No jodas, estamos de... ¡Qué legancia! ¡Qué legancia! ¡Qué legancia! ¡Qué legancia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué galana! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Mientras tanto... Papi Kuno en Cuba. ¡Ayuda! Dios abandonó mi país. Ya los tenía abandonados. Pero ahora nos mandó un witty tuyo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pero sí, nos volvió abandonados. Alfredo Zúñiga. Cadena de oración. Para que se quede en Cuba, va. Dios abandonó Cuba hace rato. Dios abandonó Cuba ya estaba abandonada. Eso es verdad. Pobrecita. Pobrecita. Así me dan regalitos por el día del padre y el día del niño. ¡Ay, ay, ay! Mente de tiburón, chicos. Mente de tiburón. Pensar inteligentemente. ¿Quiere ser propio jefe, Steven? El wey que se apellida Gallardo. Me gusta... Y dale con los apellidos. Mente de tiburón. Aunque ese gallo tiene un flow. Mente de tiburón. Está fachelizo ese gallo. Mente de tiburón. ¡Mente de tiburón! ¡Ay, ay, ay! ¡Mente de tiburón, chicos! Pero qué demoniosos! Un pequeño Among Us moviendo el trasero Sí, 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 son Bueno, al menos no Lo dijo Among Us O algo así, ¿sabes? Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Oh, no Bueno, da igual No voy a preguntar Y se enteran en la playa que no ingresaron A la banda, ¿no? No se rían de mí Pueden tener un hijo igual Mi mamá, si no estudias vas a terminar vendiendo pollos El de los pollos No, jodas, los pollos ahí con trocón y toda la cosa No Pollos asados Ay, qué hombre tan salvaje También quiere vender pollos Eso me prende Adoptado Pero a qué costo, pero a qué costo Pero a qué costo Adoptado No, le están cantando las balladitas en wow No, no ¿Por qué? Pobre perrito Su cara de decepción Se lo están mentando Su cara de what the fuck Donde terminé Y no te olvides ¿En qué casa terminé? Espérate, ¿qué? Puta que lujo Ese cartel está un poquito al descrito, ¿no? Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Ah, bueno Bueno, interesante forma de pasar una vanguera Qué asco Ok, como que qué rico Exacto, justo así Ok, qué rico ¿Con qué le hace el hoyo a las dos? Detienen a hermanos rateros Resulta que los dos hermanos son designados Para ser responsables de la práctica ¿Por qué no tiene? Ajá Ese chanclazo que le metió su viejita Está potente Para andar de rata, güey Te lo mereces A la madre Sí, es lo que iba a preguntar ¿Por qué? El incompleto Completo No, no No, no Ok, pasados de lanza No, no Ojalá algún día se enamore Para que encuentre su media No, no, no Leonardo Que se meta el dedo en la boca Y sople fuerte Ayúdenlo, ayúdenlo Se está desinflando MRV Maldito internet No cargó la imagen completa No, no Jorge Jorge Los viejos de este mic Se grabiné Juan El de la izquierda Es conocido como Apple Pasados de lanza No, 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 no Ese tiene un pase vivo al infierno Que los que hicieron ese comentario Pero directito, eh A ver Este es Elon Musk No entendí No entendí este TikTok Puede que sea demasiado lento Yo no tenga sentido este TikTok Pero bueno, en fin Muchas gracias por quedarte hasta el final Recuerda que si te gusta este tipo de contenido Te suscribes, le des me gusta Y que los links originales del señor memes rando Están como siempre en la descripción Si tienes algún video de memes O cualquier cosa que quieras que veamos Ponlo en la descripción Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!